Música Música Que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora, 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 abusadora Yo daba pa' más y tú no dejaste maíz ni pa' chicheme Que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora, 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 abusadora Ahora quiere que vuelva contigo, ahora quiere que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo No, no y no, aquí, ni chaca, ni torreíta Abusadora Pero mire, ese maíz es un sex symbol Como lo sometían Vayan chicos, muy buen show, eh, los felicito a todos ¿Qué hace? Chicos, ¿a cuánto nos hace acordar a Coco Loco este maíz también? Usted no será Melfi de vuelta, ¿no? No pueden repetir la persona de adentro, ¿no? Capaz Puede ser, mirá si es Melfi y todos estamos pensando que no puede ser Cuidado, cuidado Igual les digo que está respirando como Darth Vader Así que quedó mucho show, mucho show Pero bueno, Carolina ha visto cómo sometieron a ese maíz Tremendos pasos, tremendos pasos, maíz Y te voy a ser sincera, aunque tú no me hayas mandado un panty Cuando sacaste ese estreno como a Desi No le mandó un panty Yo no tengo envidia, no tengo celos Sigo pensando que eres tú Y si estás clarito, solito Te has revelado que tú estás enamorado de tu perro Tu perro en Instagram está de arriba, abajo, abajo, arriba Eres tú El perro uno El mismísimo Juaco Fábrega Que estás viendo ¡Juaco Fábrega! ¿Y el público dice? ¡Le estás copiando! Orman, por favor Venga, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice eso? Pero es que la gente lo quiere mucho, maíz Orman, por favor Hombre grande no se copia Macho que se respeta no se copia Yo me voy a copiar Pero él dijo que era conocida nacional, internacionalmente Y yo lo tengo que decir El mismo que dicen ellos Mentira No No, no, no Oye, como nacional e internacional Estuvo un concurso American Idol fuera del país ¿Lo ganó? Y es de Chiriquí No, Margarita lo ganó Es de Chiriquí Tiene familia poderosa Y todo lo demás Tiene buen billete Entonces, señoras y señores El que está dentro del maíz De peso, familia de peso Manuel Arauz ¡Manuel Arauz! ¿Sí o no? El público me dice Acá la tía dice ese en todos O sea, todos están adentro del maíz Este público me tiene impresionante El jugo arriba de Manuel Arauz Bueno Vamos con el productor musical A usted le mandaron un panty también, ¿no? Nunca en mi vida Nunca en mi vida Y ahora imagínate menos Seleccione bien a quien manda los panty, por favor Señor K4G No voy a demorar mucho A mí sí No, a mi señor Nunca demora Para mí, espero que el público me apoye O me dé contra Pero lo quiero ver con ánimo Con cara El que yo pienso que es El que pienso que es Sí, porque es como un muñeco El que pienso que es ¿Quién es? El que está detrás de esa máscara Es... Ludwig Tapia ¡Ludwig Tapia! ¡Ludwig Tapia! ¡Ludwig Tapia, vale! Pero puede ser Puede ser porque Ludwig es buen actor Puede hacer esa goñata Que es mentira Puede ser ¿Por qué corre? Porque Ludwig corre Se te cayó el botón Claro, porque Ludwig corre Me gusta Señora Desi Miren que acá está El maíz que se mueve Oye, de verdad que Sí Yo no sé que ustedes van a hacer el público Pero ya las últimas máscaras que quedan Esto está cardíaco Y esto depende de ustedes Recuerden que la final La más que a Aragona Quedan dos puestos más ¿Ah, sí? Ah, bueno Gracias a Dios Gracias a Dios no tiene preferencia Gracias a Dios Sí, sí Totalmente impoluta Yo... Concuerdo ¿Quién? ¿Con quién? Yo este año Mami Me voy a decirle a tu mamá ¿Lista? Aquí hay alguien que está un poquito ¿Con quién concuerda? Porque los tres dijeron cosas distintas Carolina, ¿quién tú dijiste? ¿Quién? Fábrega, Juaco Yo para mí es Joaquín Fábrega Joaquín Fábrega Que no es Juaco Se copió Chicos Joaquín no es Juaco Está muy adulta para esta grasa ustedes ahí Venga, Maíz Venga, venga Maíz no se quiere ir Muy pronto Maíz va a hacer show para adultos Venga aquí Ahora sí Esto ha dicho Nuestro equipo de investigadores Carolina, igual que Desdi No sé quién se copió de quién Dijeron que usted era Joaquín Fábrega Orman dijo que usted era Manuel Arauz Y el señor K4G dijo que usted era Ludwig Tapia No sé quién tendrá razón todavía No lo sabremos Amanda Aquí con Maíz